Kant fue uno de los filósofos de la edad moderna más influyentes. Su principal aporte a la ética moderna es su teoría deontológica, en la que prima el deber sobre lo que deseas. Ética kantiana. La ética kantiana se divide en dos, teoría deontológica e imperativo categórico. La teoría deontológica, para Kant la deontología en sí misma, es una de las ciencias de los deberes o imperativos categóricos en la que no importa los fines, sino la internacionalidad del acto, independientemente de las consecuencias materiales de aquel. La base de la ética kantiana se encuentra en el siguiente principio básico. Obra siempre de acuerdo con aquella máxima que al mismo tiempo puedes desear que se convierta en ley universal. Imperativo categórico. Otro punto fundamental de la ética kantiana es el imperativo categórico, que consiste en norma que considera incondicionalmente necesaria y absoluta, y que debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. Para Kant, todo hombre o mujer posee la capacidad de distinguir el bien y el mal moral. Una acción moral correcta para Kant es cuando se hace uso de esas capacidades para hacer el bien sin importar las consecuencias. Lo único que cuenta es la intención. Buenos días, vamos a presentarles un hecho antiético que se ha presentado en la municipalidad provincial de Tayacaja, región huancabelica, de la gestión edil 2019-2022, donde se ha evidenciado hechos que han transgredido la ética del ingeniero. Tenemos de testigo a la señorita Juana Castillo Suárez, quien es una ex trabajadora en la municipalidad de Tayacaja, quien fue testigo de cómo la subgerencia de obras públicas a cargo del ingeniero teófilo Fidel Taipemayua, quien solicita una parte de su sueldo a sus personales de trabajo a cargo para que puedan seguir laborando en su puesto de trabajo. Este es un hecho que va en contra del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. A continuación, tendremos las declaraciones de nuestra testigo. Efectivamente, soy la señorita Juana Castillo Suárez, la que presenció todos estos actos inmorales, que no son nada éticos ni morales. Sin embargo, no estoy incluida dentro de estas personas que fueron perjudicadas o que les pidieron dinero, ya que yo trabajé el año pasado por la modalidad de CAS. Para ser un poco más específicas, el CAS es un proceso donde se presentan muchas personas y evaluando tu currículum, ganas el proceso en el cual yo fui ganadora. Y luego presencié estos hechos. ¿Crees que si no aceptaba el pago hubiera habido secuelas mayores posteriormente? Hubiera habido, por supuesto, si hablamos en caso, siendo el empleador, el trabajador, se supone que tú entras a trabajar con tal de solventar tus gastos, de ayudar a tu familia. O no sé, hay un cierto, hay un cierto, necesidades que nosotros no sabemos. Y lamentablemente estas personas a las que les pidieron el dinero hubieran perdido su trabajo si no lo daban. ¿Se sabe con qué fines realizaba estos cobros? El ingeniero Teófilo, vale decir, solamente pensó en él, pensó en su bolsillo, nunca pensó en los demás, fue individualista y nada empático. Porque si se hubiera puesto en el lugar de otro, hubiera sabido qué es necesitar o qué es ganarse el dinero a diario. Más sin embargo, él pensó en él, en embolsillarse el dinero, en ganar el dinero, más no en las otras personas. Como dice la teoría kantiana, ¿usted es capaz de llevar esta evidencia a fuentes más altas sin importarse las consecuencias? Por supuesto. Si sería para corregir los actos de las personas y ayudar a que nuestro país se mejore, lo haría. ¿Por qué crees que los trabajadores no reportaban al funcionario para parar el atropello que el gerente estaba ocasionando? Por miedo. Porque ellos tenían miedo de la posición del ingeniero, ya que él era gerente. Y comparar un puesto, ¿cómo se puede decir? Un puesto quizás simple, que no tiene poder. Él abusaba de este poder. Y por temor, por miedo, ellos no lo reportaban. Y también por el temor a perder su trabajo. Porque este ingeniero también tenía poder sobre algunas personas, ya que esta gerencia es cargo de confianza del alcalde. Porque esto, y entenderse eso, ¿no? ¿Se puede hacer el cargo de la fuerza? Desde el enamoramiento de la fuente. Ahora, laza esrupción.